Hasta cuando yo tendré que soportar Este sufrimiento por no temerte más Pasa el tiempo y no te puedo olvidar Cada minuto se me hace una eternidad Y más te quiero olvidar Y más me pongo a recordar Es que te amo cada día más Me acuerdo de ti Y todo ese tiempo que a tu lado fui feliz Quisiera volver el tiempo